Hola amigos, bienvenidos a otro video más. Bueno, en este video vamos a hacer, no sé, a hacer y platicar sobre muchas cosas. Porque tenemos algo muy importante que... Miren el almuerzo de hoy. Sí, así es como... Si no lo conocen, este se llama... ¿Le pueden decir tres? No. Dos nombres. Hierba mora. Quilete. Y el quilete. Igual. Sí, es igual. Pero aquí lo conocen más como hierba mora. Yo pensé que esta hierba no se daba aquí. Sí, cómo no. Pero es la que más vino en el mercado. Igual de la otra hierba. Ayer comimos la otra hierbita, la que se llama corinaucro. No comimos. A ver. No sé cómo se llama esa hierba, pero tiene unas hojitas de una vez que le llamé a mi mamá. Ah, los de amarillos. Ajá, tienen todos los amarillas. Y pues ahorita... Y pues ahorita... Este... Estamos, este... Preparando lo que es... Preparando el almuerzo. Ajá, díjate. Oye, de amor. Váyate. Así es como humildemente nosotros comemos. Sí, lo que pasa es que también no es bueno comer así como muchas cosas así grasosas porque... A pesar... Bueno, uno se enferma y también uno se engorda. Sí, bueno, pues... No, lo que nosotros decimos es que... En primer lugar, hay que ahorrar. Sí. En segundo lugar, hay que también balancear porque... Si se gasta bastante, puro a carne o cualquier cosa, pues está bueno. Yo no digo que no. Cada quien hace lo que... Que quiere hacer con su dinero, con su vida. Yo no me meto en eso, pero también como ustedes saben que uno tiene que ahorrar, no... Hay que también... Porque la hierba, a mí me gusta la hierba. A mí me encanta esta hierba. Y... Y no... No estoy diciendo porque así nada más... Yo digo porque yo conocí a muchas personas que... Que se encuentran en Estados Unidos. Sí, pero las personas que yo digo es que como me decían a mí... Es que yo extraño los frijolitos. Yo extraño lo que es la hierba. Cómo yo extraño esto. Tantas cosas empiezan a decir lo que... Lo que se da aquí, no se da allá. ¿Y la hierba ya no se da por ahí? Yo digo que no porque yo no... Yo nunca miré que... Que haya hierba. Tal vez hay hierba, pero es otra clase de hierba que no estamos acostumbrados nosotros. Igual a Wendy dice que ella sembró a mi hermana. Ajá. No. Nació, parece. Pero no sé si conocen la hierba que se llama bledo. Dice que nace una maldita y lo está cuidando. Sí. Porque no hay, dice. Sí, pues es lo que yo digo, pues no hay que avergonzarse de uno de donde viene, pues es así como nosotros crecimos. A mí me gusta. Nos daban hierba. Todo eso, pues yo creo que todo mundo. Esa es mentira si una persona dice, ajá, a mí no me gusta botar. Sí, yo entendería, pues si nunca ha comido hierba o su... Bueno, yo una pregunta, perdón. Este, ¿será que si una persona que nazca allá en Estados Unidos y pongamos bien a Guatemala, va a conocer, pongamos a sus abuelitos, así, al comer hierba, ¿será que no le hace mal? Sí, yo digo que sí. A hamburguesa, a carne. O sea, porque no se acostumbra. Sí, la verdad. No, eso sí, yo entendería si son personas así. Pero en cambio, si uno nació aquí y ya se fue ya de grande, eso es mentira si dice que no, que tantas cosas. Porque yo digo que todo mundo, no solo nosotros en Guatemala. En México también hay así como hongos, hierba, tantas cosas así que se da así en el monte, pues se come, pues está rico. No, hay un caso que yo quiero contarle a ustedes, pero yo no quiero que ustedes empiecen a burlarse de todo eso, porque cada quien es libre lo que quiere hacer o lo que puede hacer. Una vez, un muchacho que es mexicano, pero no quiero mencionar su nombre aquí, tal vez mire los videos y tal vez se va a sentir mal, no, no quiero eso. Que fue mi compañero. Nosotros platicábamos de todo eso y de la comida y éramos amigos así del trabajo. Y una vez me dijo, vamos a comer, me dijo, vamos entonces. Entonces nosotros fuimos a comer. Y yo estaba comiendo, me dijo, será que, no, no sé si es una vergüenza, no sé, y me siento un poco mal, pero quiero compartir contigo, me dijo. ¿Y qué le digo? Es que nosotros también comemos los chapulines, me dijo. Eso es como, los, ¿cómo se llaman los, los, aquí se les llama los saltamontes? Ah, ¿se comió ahí? Sí, es como pescado, pero chiquitillos, chiquitillos. Así me dijo, solo que no te vayas a burlar de mí, que, que, que nosotros comemos eso, pero a mí me gusta bastante. Y lo llevaba en una bolsita. ¿Con un casillo? Saber, creo que lo mandaron, o saber dónde fue a conseguir, pero, pero, es esa persona que yo le digo a ustedes que, yo le digo, no, yo quiero probar, entonces yo probé. Y sí, no, no comí mucho, pero como tres o cuatro agarré yo, y es como si fuera pescadito. ¿Es como el pescadito seco? Sí, entonces yo comí así con una tortilla, pues, estaba rico, yo no digo nada, pues, por eso yo digo que cada quien. Y bueno, pues, continuamos el video aquí. Ya andamos echando las tortillas. Ya está torteando Dairin, a ver cómo les da. ¿Tú crees más Dairin, ma? Sí. ¿Cara me dices chiquitillos? No sé, no me gusta. Sí, chiquitillos. ¿Vaya te voy a decir entonces? No, pues, tal vez en algún futuro te voy a decir. Ah, ahorita sí ven que Dairincito no estás porque hay una señora que como le encanta cargar arriba y dicen, préstame un ratito. Acaban de llevarse, hace un ratito se la llevaban. Sí, por esa razón que no está, entonces él anda paseando ahorita. Por aquí se quita. Sí, aquí nomás. Y pues, el motivo de este video que yo estoy haciendo es porque tengo algo que, no, no, tengo algo que decirte. ¿A mí? Sí. ¿Qué es? Otra broma, no, 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 ya no. Bueno, no, lo que yo quería decirle, pues, como, bueno, las personas saben que nosotros salimos en, bueno, sales conmigo y yo salgo contigo en tus videos. Sí, porque somos los mismos. Sí, somos los mismos, entonces, por esa razón que... Sí, caray, mi cuerpo. Sí. Y pues, eh, lo que yo quería decirte es que yo estoy pensando y también como, también veo las cosas y quiero meter una, una muchacha aquí a, bueno, a apoyarnos más bien porque, eh, para grabar o porque a veces como, a veces no nos da tiempo de, de grabar mucho porque, porque, eh, ustedes saben cuando, eh, tenemos un hijo o tienen un hijo, pues, cuesta bastante. Y por esa razón que yo quería decirte que si no sé qué piensas, yo quiero meter una, una muchacha en el canal, bueno, de los dos, porque, bueno, los dos, no sé qué piensas, qué opinas, pero que es lo que quería decirte en este video. ¿Eso me querías decir? Sí. ¿Cómo le vas a decir? Ah, pues, sí sería bueno. Sería bueno tener un camarógrafo o una camarógrafa. Sí. Lo que tienes que tomar es que un camarógrafo no nos va a ayudar así como a cuidar a la costadilla. Ajá. En cambio, si eres una mujer, pues, sí, porque una mujer, tú sabes que tiene más pacientes que el hombre. Sí. Pues, por una parte, pues, yo creo que está bien. Está bien. Ajá. Sí, porque, bueno, yo veo que nos cuesta, nos cuesta un poco porque necesitamos a alguien que nos grabe, pues, aunque estamos los dos, necesitamos que alguien que nos grabe o algo así. Sí, entonces, por eso es lo que yo quiero y por esa razón que también casi no podemos subir muchos videos porque no, casi no podemos. Y el tiempo también, por esa razón, yo quiero meter a alguien, pero también quería platicar contigo porque somos dos, no solo yo, no solo tú. Entonces, los dos, por eso que, no sé qué, con la respuesta. Pues, sí, estaría bien, va siempre y cuando tú vas a respetar también. Sí. Eso nada más, porque de ahí todo está bien. Como yo, bueno, yo a mí me tengo mucha confianza. Sí, bueno, sí, siempre y cuando el respeto siempre esté ahí presente también, no hay ningún problema. Sí, va entonces por eso que nosotros, bueno, yo quería platicar en este video para que, bueno, las personas también miren los videos. Si es así, pues, estaría bueno, pues, es lo que yo estoy pensando. Bueno, yo, bueno, no, no, pero no te había comentado nada a ti, pero yo, pues, quería buscar a una muchacha. Aquel día cuando estaba en la casa, la que se quería venir conmigo era la niña de mi avencha. Pero, como ustedes saben perfectamente que aquí hace frío. Sí. Entonces, ella no está acostumbrada a usar pantalones. Y se quería venir así, pues, usando sus palmas, así. Por mí está bien, pero cuando ella ya va a estar aquí va a sentir el frío en sus pies. No va a aguantar. Y no va a aguantar. Entonces, yo le he citado a poner pantalones de ella que no, no le gusta. Como ella no, tal vez no ha ido a un lugar frío, no sabe cómo se siente. No. Pero desde ahí ya no busqué a nadie. Sí, pero por eso que nosotros, bueno, aquí estamos así diciendo, allá en cámaras, si alguien está interesada, pues, las personas que comenten, las personas más bien, si alguien así quiere, pues, que comente aquí abajo o que se comunique con nosotros para que podamos platicar si, bueno, para que nos quedemos en un acuerdo. Van a decir, bueno, en los comentarios otra vez, aquel día, cuando dijimos que tú querías que entrara una muchacha al canal. Ajá. Y de lo que te dije yo, todo eso, comenzaron a decir que es bien tóxica, que no, tóxica es una persona que donde anda el marido, ahí anda vigilando, para allá, para allá, parezco un cutete que ando ahí así, con mi cabeza haciendo así. Ya cualquier cosa, vengo, vuelvo tu camisa, si huele el perfume, si tiene eso, entonces, esa es una persona tóxica, pero yo nada más pido respeto, nada más. Claro. Ahí está. Entonces, pues, sí está bien, ¿verdad? No vengas a decir, ay, que muy celosa, que esto, que por eso nadie quiere trabajar, no. No, para nada, pues, somos unas personas que sí que pensamos así abiertamente, no somos unas personas que... Y vamos a la comida. Ya está, ahí viendo. Y vamos a la comida. Ahí está, pues, vamos a comer rico nosotros aquí en la casa. Y eso es lo que yo quería decirle, pues, yo creo que ya se alargó el video, creo que ya vamos a dejar el video, pero si alguno de ustedes que está aquí en Guatemala o cerca, pues, que se comunique con nosotros, cualquier cosa, y vamos a estar platicando con ustedes o vamos a estar contestando, si ustedes están interesados. Cuando miran si vienen a la costa. Pues, no sabemos, como muchas personas que miran. O una muchacha que sea de por aquí, lo que pasa es que también como yo no conozco bien, bien a todas las personas de acá. Pues, sí, sí, alguien, pues, bueno, que vamos a pagar también, pero bueno, vamos a platicar eso en privado. Si ustedes quieren, pues, comuníquense con nosotros o comenten aquí abajo. Ahí están los números en los canales. Sí, ahí están. Ya sea en el mío o en el de Juan. En WhatsApp. Creo que en el de Juan aparece el número de Estados Unidos. Sí, pero es de WhatsApp. Es solo WhatsApp. Pero no aparece, dice. Sí, aparece. No sé quién me dijo. Un muchacho que me escribió, me quería comunicar con tu esposo, me dijo, pero no puedo entrarte. Sí, es. ¿Quieres poner tu puro número mejor? Va, entonces voy a poner mi número o cualquier cosa. Siempre voy a estar platicando. ¿Qué pasa si te tienes todo su nombre? No, no he cambiado mi WhatsApp porque es mi WhatsApp, entonces no he cambiado, pero voy a cambiar, entonces. Y vamos a dejar el video aquí y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.